Acompañado de Jerry Estrada, hay que recordar que estos destructores que son Vulcano y Tony Arce son precisamente los que están aquí. Vulcano es el hombre de los calzoncillos solamente y Tony Arce es el de la butarga. El de calzón en amarillo es Javier el Monarca Cruz y este de blanco que estamos viendo, este es Vulcano. Estos hombres tienen que empezar a hacer el vuelo porque les dejó un gran paquete, Emilio Charles Jr., que era el hombre que los acompañaba a estos destructores. Ahora estamos viendo al hombre de blanco, el hombre de Monclova, es Jerry Estrada, él acaba de regresar de una gira por San Antonio y por Los Ángeles, California. Bien embarnecido en verdad este Jerry Estrada. Se ve que se ha metido al gimnasio, viene fuerte, que está castigando a Américo Roca. Américo Roca, ex policía en Guadalajara. Este hombre enseñó karate de defensa personal a la policía en Guadalajara. Y además hay que recordar que este Américo Roca fue portero de fútbol de primera división de las chivas rayadas del Guadalajara. Mal han empezado los técnicos, lo que pasa es que no les han dejado hacer nada esta tarde los rudos. Ya les decíamos a ustedes, la gran necesidad que tienen estos rudos de hacer el vuelo. Cuando se acompañaba con Emilio Charles era una tercia destructora como es su nombre. Los de Negro y Jerry Estrada son los rudos. Los técnicos, ya lo sabe usted, es el gran cochiz que no se encuentra en estos momentos dentro del cuadrilátero. Porque ya le dieron una zarabanda, pero de pronóstico reservado. El que castiga ahora es Jerry Estrada. Les diremos el gran cochiz, el ex monarca mundial de peso, de mi completo de la UWA. Aquí están castigando a los técnicos y esto ya es mucho salvajismo. Esto ya lo debe parar el gran Davis, que hasta el día de hoy regresa después de cumplir un castigo de dos semanas. Fue castigado el gran Davis. Aquí están pidiendo foul y el gran Davis dice que no. Dice que no. Ahí ustedes vieron al referee, dice que no. Pero esto se debería ya determinar. El gato es el otro referee. Aquí el público se mete fuerte con ellos, no lo acepta. Aquí nuevamente Javier Cruz es castigado por Vulcano. Esas han sido ya las acciones de la primera caída. Esas están a punto de castigar aquí el castigo tremendo sobre Javier Cruz. Esto ya no se puede permitir. Aquí está el gran cochiz. Por primera vez en esta caída está haciendo su aparición. Gran cochiz, un gran luchador, un hombre con mucha experiencia en este deporte de la lucha libre profesional en México. La mejor lucha del mundo. Aquí Tony Arce está castigando al gran cochiz. Y la pregunta es, ¿cuándo va a terminar esta masacre? Aquí Davis dice que continúa la lucha y aquí viene el vuelo. Preparado para volar desde la tercera cuerda. Tremendo, qué forma de caerle al gran cochiz. Aquí están los tres segundos. Vaya, hasta que esto va a terminar. Ahora van sobre Américo Roja. Y aquí también ya lo van a poner fuera de combate. Aquí estamos viendo... ...la destructora. Vaya forma de terminar. El castigo para Américo Roja. Y eso es suficiente ya para terminar. Aquí estamos viendo la mano del gato a Jerry Estrada y a Pultano. Mientras Tony Arce le levanta la mano al gran David. La recifla del respetable. Que no está de acuerdo. Aquí estamos en los momentos de la repetición cuando estaban castigando a gran cochiz. Se excedieron. Vamos a ver si se pueden recuperar los técnicos en la segunda caída y después hacer el gasto mayúsculo para tratar de hacer bien las cosas en la tercera caída. Lo vemos muy difícil pero no imposible. Aquí estaba el vuelo de Jerry Estrada sobre cochiz. Impresionante. La forma de caer la altura. Más de dos metros de altura a la tercera cuerda. Y además le cayó con todo. Ahora Américo Roja con la destructora. Cuidado ahí con el cuello de Américo Roja. Y en unos momentos más nos vamos a las acciones de la segunda caída. Han lucido los destructores acompañados por Jerry Estrada. Nos vamos a las acciones por el marqués Pedro el Mago Cepiño. Señor licenciado Maroñas, qué paliza tan tremenda en la primera caída. Qué paliza. Aquí están tramando algo. Jerry Estrada que viene de Europa viene tremendo. Tremendo viene Jerry Estrada. Aquí un acercamiento del gran David y Roja. Se van a hacer a faulear seguro. El gran cochice. Este es un luchador desconcertante porque fue rudo, fue limpio, fue rudo, fue limpio. Rudo y limpio otra vez. Pero ahí está el gran Jerry Estrada. Vamos a ver qué hace con cochice. Qué derechazo tan bárbaro. El tirabuzón. Entra. Ahí viene. Ahí viene el monarca. Está reclamando fau. La derecha bárbaramente aplicada. Y es que los limpios, pues tienen su límite. A la derecha otra vez. Pega muy fuerte con la derecha. Contra Vulcano. La quebradora. Está por él. Le está dejando que se reponga. Muy peligroso. Un acercamiento aquí. En el rincón de la patada. Qué perfecta está aplicada. Ahí está la contestación. No liarse. Vamos a ver. Ah, se prepara para volar. Y lo hace. Muy en corto. Cochice contra Jerry Estrada. La vuelta española completísima. La salida de bandera. La salida de bandera. Perfecta. Que va a ser Cochice. Increíble. Esos vuelos en ocasiones conducen a la última salida en hombro. Con los pies por delante. Muchas ocasiones. La vuelta española. No nos cansamos de alabar a estos grandes luchadores. Rosa Cruz. Desalmado como siempre Vulcano. Y la arena se convierte en volcán. Allá viene Jerry. Está arrastrándose porque el golpe fue terrible. Se equivocó. Cree que está afuera. Y se anticipó. Medio cangrejo. Muy mal aplicado. Pero fue suficiente. Es que el golpe fue bárbaro desde arriba. Esa subida a las cuerdas es buena cuando el vuelo es por sorpresa. Pero se dio cuenta. Vulcano del Estratagema. Y se acabó la segunda caída. Muy rápidamente, por cierto. Ahí está Jerry Estrada. Viene muy hecho. Es un luchador diferente del que se fue. La paliza que es el fin de fiesta. Contra el monarca. Retador en las alturas. Esta es una arena muy antigua. No parece el cupo que tiene porque es un embudo gigantesco en las alturas. Y con esto, Marquez, la lucha se termina. Ajá. Rápidamente. Aquí está la multitud. Pues triste de caer.